Bienvenidos a un nuevo video, les habla Crox y les traigo el build final que tengo de mi autobomber, Zap Zap El build resultó ser excelente, mucho mejor de lo que pensé que iba a desempeñarse Hice un mapa, bueno era tier 8, 5 orbes de delirium, todo el jugo posible y lo logré hacer con este personaje El build funciona excelente, tenemos mucha más vida que antes Tenemos 4200 de vida, 2600 de energy shield, tenemos una vida efectiva de 6800 Aparte de eso tenemos unos guantes que hacen blind, tenemos recover energy shield on kill Tenemos un montón de cosas, o sea que el build está muchísimo mejor que antes y el daño está por las nubes Así que vamos a empezar a decir qué cosas hice en el build para cambiarlo y qué diferencia tiene con el build anterior Primero de todo, contra el build anterior lo primero que voy a destacar es que si el build anterior les parecía caro, con este se va a caer la silla porque es como el triple más caro Y eso que cambiamos nada más las cosas que dije que iba a cambiar Cambié el collar, cambié la armadura y cambié los guantes Esos fueron los cambios que hice Y aún así el build se volvió mucho más costoso de lo que era antes Probablemente duplicó su valor o algo similar Vamos primero con el collar que es lo más raro de conseguir Este sí es extremadamente difícil de conseguir ¿Por qué? Porque tiene más uno a las gemas de inteligencia Más uno a todas las gemas de lighting 6% de daño incrementado por power charge Doble critical tier 1 Y tier 1 de regeneration de energy shield Entonces Todos los mods se pueden poner de forma fácil Todos los podemos simplemente intentar hasta que salgan Pero los critical Puedes conseguir un tier 1 Pero el segundo que hagas ya es suerte Y cuando vayas a hacer el remove at critical Es suerte Así que este collar así tal cual como está No tengo idea de cuánto vale De hecho creo que ni siquiera existe en el mercado Tal como lo tengo Creo que no existe en el mercado No existe en el mercado O sea que esto Tal vez el collar solo Ya estamos hablando de por lo menos 80 exalted o más Es exagerado tenerlo El doble modificador de critical Probablemente con uno solo bastaría Y craftear una resistencia sería suficiente Así que si quieren llegar a este nivel Con una resistencia para mí está bien Quédense con el multiplier Que es el que más daño nos da Y de craftear una resistencia al final O chaos resistance o algo así En cuanto a la armadura La armadura ya no es tan raro Cómo craftear estas armaduras que tienen Explosion Frenzy Y critical No es tan raro conseguirlas No obstante Yo tuve bastante suerte Y me salió el critical Automáticamente Porque el critical O sea cuando hice el awakening Me salió el critical Y no debió haberme salido Porque de hecho es algo malo Para mi build Porque mi build Ya soy un assassin Y como soy un assassin El critical Que las power charge on crit No me genera absolutamente nada No me suma en nada Tener estas power charge on crit Así que De hecho es un slot perdido Para mí Debido a esto A que es una armadura tan buena Decidí no cambiarla La terminé usando Y después la venderé Y con eso arma otra armadura Que necesite para otro build Pero que tiene la armadura de raro Tiene el explosion Por eso cambiamos la impulsa Tiene mucha más vida que la impulsa Aunque es tier 2 de vida nada más Puede sacarte un tier 1 No sé si quieren poner A hacer más intentos Pero tiene 119 de vida Tiene 50 más de vida que antes Aparte de eso Le puede craftear el mod Que hace que mi 10% De mi máxima vida Se añade como extra energy shield Aparte de eso Tiene el frenzy on hit Ya estamos generando frenzies Lo que es como Un millón y medio más de daño Nada más en la frenzies Y recovery De energy shield on kill Esto Si vas a hacer mapas Con 5 robas de delirio En los que hay Demasiados monstruos Y cualquier monstruo Te baja la mitad de la vida Es enorme para el build Es enorme La cantidad de energy shield Que te regeneras Es suficiente Como para notarlo Esto más el frasquito Es suficiente Para mantenerte siempre al máximo Mientras estés matando Los guantes Los guantes Fueron otro proyectico Esto fue lo que mejor Que se me ocurrió Tal vez haya una mejor opción Que esta Pero bueno Esto fue lo que yo hice Necesitábamos un guante raro Para poder craftear Aspect of the Spire On kill El Aspect of the Spire Que es un aura Perdón Esta aura Que es la que tengo acá Nos da mucho más daño Y pone lento A todos los enemigos Que estén cercanos Así que es bastante Beneficiosa Tanto Defensivamente Como Ofensivamente Porque ofensivamente Nos da 15% Más de daño Que toma el enemigo Eso es 15% Más de daño Al multiplicador gordo Así que para matar jefes Como Cyrus El Shaper Lo que sea Es notable Tenerlo Y como tenemos El encantamiento Del 20% Reduce Herald of Thunder Mana Reservation Podemos usarla Perfecto Nos quedan 100 de mana Para craftear Para craftear Para castear Un Storm Brand Así que Buenísimo por ese lado Y aparte de eso Esto fue lo que mejor Se me ocurrió ponerle Vida La mayor cantidad de vida Que pude sacarle Cooling Strike Como Hacemos buen daño Pero Atacamos muy rápido El Cooling Strike Lo notamos Porque no es como Cuando tenemos un build Que te hace un hit Muy fuerte Cada tanto Y tener Cooling Strike Es más o menos inútil En este Hacemos muchos hits Pequeños Y cuando ese hit Pequeño Pegue a un enemigo Que tenga menos de 10% De vida Muere Y cuando muera Explota Entonces El Cooling Strike Es excelente Para el build Y este si es un Como que Sin lugar a dudas El mejor mod Que le puede sacar acá El otro mod Que yo decidí ponerle Es el Chance to Blind On Hit Que hace que los enemigos Tengan 50% de chance De fallar Los ataques Esto es Defensivamente Enorme también Porque no tenemos Muchas capas defensivas En el build Más que matar Todo rápido Antes que te mate Y como de nuevo Atacamos muy rápido Básicamente estamos Negando Estamos aplicando Blind A todos los enemigos Aparte de eso Le saqué también El Lighting Damage Cuando hago un crítico Estamos haciendo crítico Todo el tiempo Así que este Lighting Damage Nos suma todo el tiempo Así que está bien Y al fin Le crafté Más uno A las gemas Que tengo aquí Como tengo Un Conductivity Nivel 20 Tiene más uno Del item Y más cinco Del staff Digo Del staff Nada más Si no sé Donde vienen Todos los niveles Ah no Del staff Y del amuleto Tengo un Conductivity Nivel 26 Que reduce Menos 50% De resistencia Lighting De los enemigos Lo cual también Sube muchísimo El daño Y bueno De resto El build sigue Haciendo exactamente Igual No he cambiado Nada de las joyas De los pasivos Lo único que hice Fue que me fui Por este lado De vida Quité Este punto De vida acá Este punto De vida acá Y este punto De vida acá Más un level Que gané Metí esto acá De austerity Y estos cuatro nodos Porque bueno No había ningún Otro punto de vida Que pudiese conseguir Ahorita en los siguientes Level Si quisiera seguir el build Lo que haría Es meterle Un punto de vida aquí Un punto de vida aquí Y un punto de vida aquí Para tener un poquito Más de vida Más vida se traduce A más energy shield Gracias a los modificadores Que tenemos Y bueno Eso sería Todo el build completado ¿Se puede ir más lejos? Sí Empiezan a craftear Las joyas Conseguir Múltiples Críticas Del staff Multiplayer acá Tal vez algo Aresencia caos Increase lighting damage El árbol Difícilmente veo Alguna forma En que lo puedan optimizar Creo que Debido a que el herald Es un herald Y no es Ni un hechizo Ni un ataque Es muy difícil escalarlo Así que Es difícil optimizar Este árbol Así como está Si tienen alguna cosa Déjenla en los comentarios O pásense por el twitch Felizmente Lo agregaría al video En caso de que sea Mejor que el mío Sin ningún problema Lo único que así Ahora estoy viendo Que pudiese mejorar Sería la glorious panic Si consigo una mejor Glorious vanity Puedes tener dos puntos Que te sirvan realmente A mí me da Maximum mana Y proyectal speed Que es absolutamente nada Así que eso es lo que Puedes mejorar De resto en el árbol ¿Qué otra cosa Les puedo hablar del build? Más nada El build fue excelente Llegó mucho más lejos De lo que pensé Que iba a llegar Pero bueno Todas las cosas Tienen que tener un final Y este es el final De este build Ahora vamos a pasar El siguiente build A ver qué se puede hacer Y les dejo con el clip De Sirus Y nos vemos en la próxima Auxiliados Espero no morir Esta vez Vamos a verlo ahorita ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice el chat? ¿Me muero o no me muero? ¿Qué dice el chat? 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 El build ¿Qué dice el chat? 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 ¿Qué? ¿Por qué mi vida es solo sufrimiento? ¿Qué dice el chat? 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 ¿Qué dice el chat?